El Campeonato de España de Rallys de Asfalto comienza este fin de semana en Tenerife con el Rally Villa de Adeje. En total 60 equipos tienen previsto estar en la línea de salida de esta prueba, entre los que destacan los Porsche 911 de Sergio Vallejo, Miguel Fuster, Pedro Burgoy y Van Ares, además del Mini John Cooper RRC de Luis Monzón, el Ferrari 360 de Armide Martin o el Mitsubishi Lancer Evo X de Jonathan Pérez. Un inicio de nacional espectacular en el que el equipo de la escudería orense formada por los hermanos Vallejo defiende el título conseguido en 2014.